¡Merche! 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 Amo todo lo que vives Del derecho y del derecho Por eso me enamoré Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del día dirá Econisto el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del día dirá Econisto el corazón ¡Ahhh! 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 ¡Falisco el corazón!